Música Espejo de mi tierra llegó hasta Gualeguay y una de las paradas obligadas es la sandwichería Geniol lo genial como se lo conoce popularmente es uno de los lugares que es muy 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 conocido popularmente por el sandwich de milanesa y estamos con Néstor Reynoso bueno, muchísimas gracias Néstor por abrirnos las puertas de tu sandwichería queríamos conocer un poco acerca de este lugar que es mítico no solo para la ciudad sino para toda la provincia Hace 46 años que empezamos, éramos novios con mi señora empezamos como nada, es decir, para medio de vida nomás y a la final se convirtió en una cosa grande, linda pero nosotros no lo buscamos, digamos no, no hay contrario, es decir, no buscamos hay que hacer plata acá, no es para vivir pero se fue haciendo grande y ahora bueno está muy lindo, está bien y respecto de esto de que todo el mundo conoce a la ciudad de Gualeguay con la referencia del sandwich de Geniol ¿qué es lo que siente cuando le hacen esta referencia? y es muy lindo todo pero es una responsabilidad grande, viste, que tenemos porque todos los días yo vengo a trabajar acá y no quiero ni cerrar porque pienso que la gente va a pasar y me va a decir que no estaba yo tengo que estar, tengo que estar y algunos me dicen, pero aflojale un poco y no, me reclaman que tengo que estar abierto, viste, ¿qué va a ser? pero bueno mientras tengamos vida y salud lo vamos a seguir haciendo, ¿qué va a ser? hay mucha gente de todos lados, de todo el mundo viene gente bueno, nosotros no lo podemos creer que hay gente que viene de España y te dice, venimos directamente a comer sándwiches acá ¿ah, sí? sí, de España, de todas partes del mundo, viste es decir que la traen de los aeropuertos así con la recomendación que vienen acá y vienen a exigirme que quieren comer acá no, pero es muy lindo, muy lindo es gratificante, digamos, que vos escuchés de la gente que te lo diga que es lindo, que bien, te felicitan y eso nos fortalece más para seguir haciendo las cosas mejor ¿por qué le dicen Geniol? y de acuerdo a las características físicas que tenía le ponía el sobrenombre a mí me puso Geniol pero no sé si era porque servía para dolor de cabezal pero al revés ¡ah, mira vos! debe haber sido así que era muy bandido puede ser por eso porque se murió ella y nunca pude preguntarle por qué ¿vos sabés? Virginia Picasso a todo le puso el sobrenombre Virginia y nunca se me dio por preguntarle que por qué capaz que ni se acordaba ella pobrecita, viste con respecto a su sándwich ¿qué es lo que le pone? ¿se puede saber un secretito? ¿cuál es el secreto para que sea tan rico? no, nada, al contrario no, se hace como lo hacen en cualquier casa de familia simplemente que la carne es lo que importa el pan y el amor que se le pone a lo que se hace ¿acá está con su familia? toda la familia están todos abocados y todos saben de una cosa a otra es decir que todos hasta los más chiquitos opinan si esto, si esto, si esto está bueno entonces nunca se pierde la calidad que es lo más importante y después no la tecnología que tenemos en la fritada hemos ido buscando de todos lados para que todo salga mejor hemos ido invirtiendo en eso bueno ¿qué siente por su ciudad? que lo reconoce de la mejor manera vos sabés que la gente en Gualeguay no nos conocía porque este punto era un punto medio no era muy querido muy conocido pero a partir de que se abrió el brazo largo se empezó a conocer y bueno la gente cambió la forma de comer también porque ahora las mujeres grandes cocinaban las chicas ya no cocinan entonces encontraron en la milanesa una salida rápida viene gente a las 3 de la tarde y yo digo no cocinaron y vienen a comer sándwiches milanesa para que siempre estamos muy bien un gusto poder hablar con genial Néstor el dueño de esta sándwichería tan tradicional de la ciudad de Gualeguay una parada obligada en el marco de Espejos de mi Tierra estuvimos visitándola Más información www.espejos.com Más información www.espejos.com Gracias por ver el video